Lo sé, yo me quedo con Matías Vibrio. Hola papi, hola a todos. ¡Qué situación tan rara! Tilsa haciendo hasta lo imposible para que Matías Vibrio le dé su chela. Digo, sus llaves. Debe ser el amigo elegido. Mira, ya se van. ¿Nos quedamos solas? ¡Ay, pucha, qué feo final! ¡Ay, qué confianza, ¿no? Envidiadísimo, pues, el Matías Vibrio, porque salían de la fiesta y yo pensé que le quería quitar la chela, ¿no? Pero no, era que le había escondido las llaves, Matías, bien travieso. La otra chica, ¿quién es? Ay, ve, ve, le ha quitado las llaves para que no se vaya, no quería que se vaya Tilsa, pues. Y a él casi se le cae el pantalón, miren, se le ve hasta los calzoncillos a Matías. Mira, 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 voy, 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 le está buscando, quería que lo toque, quería que Tilsa lo toque. Llega ese Matías y ya le quitó la llave, le quitó la llave y la chica se va, se va la chica, pero. Y él también iba, él también iba, o él quería manejar, ¿no? Pero ella estaba, pues, no, 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 le dijo no. Pero así, ese juego, así, ay, 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 y en ese lado, ay, no, no te doy la llave, no te doy la llave. Yo pensé que le quería quitar la chela. Y yo le hubiera hecho eso, un pata, pero por una chela, o sea, dame la chela, carajo. Y le dio la llave, qué cosa, él quería manejar y seguramente que ella estaba más sobria que él, ¿no? Evidentemente, así que ella hay que ser responsable. Ella agarró el carro y ya, y luego él también subió atrás. ¿Qué le diría? Mira, mira, que va ahí todavía a decirle, que va, que va. Le dijo permiso, Matías, para que salga así y se divierta, ¿no? Qué linda la gente, qué linda nuestra gente, nuestra gente. Borrachosa la gente. Vámonos.